La delegación del Ministerio de Educación puso a disposición del Consejo Supremo Electoral más de 250 colegios de todo el municipio de Estelí, para que sean utilizados como centros y juntas receptoras de votos. En el caso del municipio de Estelí, nosotros contamos con 200 centros de estudio, los cuales están ubicados tanto en la zona rural como en la zona urbana, los cuales están a disposición del Consejo Supremo Electoral, y todos estos centros reúnen las condiciones para que se realice esta hermosa actividad. Entonces, ya los directores de los centros, los responsables, en el momento que el Consejo lo solicite, se les hará entrega de las llaves de forma formal a través de una acta. Entonces, en este sentido, ya nosotros hemos girado instrucciones a los directores y responsables de los centros de estudio para que cuando el Consejo Supremo Electoral lo solicite, pues se les haga la entrega de los centros de estudio. ¿Prestan todas las condiciones? Sí, exactamente, ¿verdad? Todos tienen mobiliarios adecuados, todos cuentan con agua, con luz, y en algunos casos de las comunidades muy alejadas, pues tienen paneles solares. Entonces, reúnen las condiciones para realizar esta actividad. ¿Se mantiene el cierre normal del año escolar, profesora? Sí, exactamente, hasta el momento, Marcos, no nos han dado otras orientaciones. Se mantiene lo del calendario escolar, el cual el 11 de diciembre estaremos culminando ya el cierre del año escolar. Y a partir del 12 de diciembre ya se inicia el periodo de las promociones, tanto en primaria como secundaria. Las elecciones son el domingo 4. ¿El lunes 5 va a haber clase normal? Bueno, hasta el momento no nos han orientado, ¿verdad? En el MIREC Central no se nos ha orientado nada. Posteriormente, pues nosotros lo daremos a conocer a toda la comunidad educativa. La delegada Melania Peralta dijo que todos los centros de estudios seleccionados cuentan con las condiciones para que funcionen como centros y juntas receptoras de votos. Peralta agregó que el día lunes 5 de noviembre habrá clases normales.